¡Suscríbete! Y aquí estamos en un video más para el canal Pues si chavales, como habéis visto al principio del vídeo Me ha tocado en el triple juego El cuchillo balístico de Call of Duty Black Ops 1 Un juego que me trae muchísimos recuerdos Y lo que voy a traer hoy al canal Si sois muy avispaos, seguramente os habéis dado cuenta Que tengo el nuevo camuflaje de realeza Vale chavales, ahora tengo un par de cositas que tengo que deciros Muy importantes Lo primero que dejéis un buen like Porque, Dios mío, en el vídeo de puntas y respuestas Lo he espetado, flipante, lo he espetado En menos de 24 horas hemos llegado a los 20 likes Y a las casi 100 reproducciones O sea que ha sido un pepinaco de vídeo Y os he encantado Y seguramente os traeré más Vale chavales, primer parón del vídeo Os quiero decir que si llegamos a una cifra de 30 likes en este vídeo Os prometo traer otras preguntas y respuestas Con preguntas mucho más alceantes Preguntas que se me han ocurrido a mí Y preguntas que vosotros me podéis hacer Que ya sean mucho más privadas de mí O sea que chavales, dejad una manita hacia arriba Y os prometo traer otras preguntas y respuestas Y bueno, tengo que comentaros también dos cositas más Sobre la beta del Call of Duty World War 2 En el que seguramente estos dos fines de semana que van a venir De las betas El canal va a estar petado de directos del Call of Duty World War 2 Voy a estar viciándome todo el rato Y si es posible voy a intentar hacer un directo por lo menos De más 6 horas jugando en directo Aunque va a ser algo muy complicado Pero lo voy a intentar hacer Y luego la otra cosa es lo del sorteo En el que lo voy a decir uno o dos días antes Simplemente porque si solo me dan 3 códigos Puedo crear ilusiones falsas Ya que si sorteo ahora mismo Si digo ahora los ganadores Y digo 5 ganadores Y realmente solo me dan 3 códigos Hay 2 ganadores que se quedan descolgados Y no me gustaría Entonces el último día O el penúltimo Cuando Activision me envíe el correo Con los códigos correspondientes Yo ya diré los ganadores por Twitter O sea que si no me sigue Sígueme por Twitter Si no me sigue Sígueme Porque por ahí te puedes enterar Si has ganado una beta Del Call of Duty World War 2 O no Por nada chavales Espero que os haya gustado el vídeo Denle like Suscríbete si no lo estáis Comparte el vídeo Eso siempre se agradece Ya sabéis que hoy os quiero un montón Y nos vemos En la próxima partida Adiós ¡Suscríbete si no te ha gustado el vídeo!